Hey, que lo que me, que lo que mi gente de YouTube sean bienvenidos a este nuevo video, a este hermoso canal En el día de hoy te voy a enseñar como hackear TikTok con este nuevo método que me acabo de inventar ahora mismo Este es el mejor de todo lo que me he inventado, esto le va a aumentar los seguidores y los me gusta en su canal de TikTok Para cuando venga una persona y vea su canal, diga wow, y cuantos seguidores tiene esta persona, de más seguirlo Porque las personas son así, si usted no tiene seguidores en TikTok, a usted nadie le va a dar me gusta, ni te van a seguir tampoco Lo primero que tendremos que hacer va a ser crear una carpeta, pero antes de eso, antes de eso, te pido por favor, antes de comenzar Por favor, por favor, que te suscribas, actives la campanita para que te he enterado cada vez que suba un video No sea malo, sea una buena persona en la vida para que Dios te ayude Pero antes de comenzar, de más deja de dar tentacotorri, vamos a enseñar el video Para que ustedes vean que esto es verdad, vean el video completo Usted hace así, ve el video completo Después que usted ve, no se ponga de caselo, usted ve el video completo Después que usted ve el video completo, usted vuelve otra vez y se pone a ver el video pausa por pausa Y va analizando todo lo que yo hice en este video para que a usted le funcione Y si a ti no te funciona cualquier cosa, puede ir a mi Instagram Que voy a dejar el nombre abajo de la descripción Voy a dejar el nombre, no voy a dejar el link Usted agarra, ve el nombre, pausa, pausa, se llama fulano de tal Y va a irme, me va a seguir en Instagram Y cualquier cosa que no te funcione, tú vas y me lo comunicas a mí Y me sigues en Instagram también Pero antes de comenzar el video, déjame entrar a TikTok Como podrán ver, vamos a elegir a esta persona Bella Paul Esta es la influencia de TikTok Una de las que tiene más seguidores en el mundo Gracias a esta plataforma Pero antes de comenzar, déjame agarrar esta cuenta nueva Esta cuenta que me acabo de crear Y como podrán ver, mi gente Tengo 3 seguidores y 14 me gustan Pero aquí como podrán ver Si ponemos Bella Paul Ustedes pueden ver que ella tiene 87 millones de seguidores Lo cual yo lo quiero Yo lo necesito para que las personas me sigan ¿Cómo voy a hacer esto? Pero ya déjame de hablar mucho Y vamos a comenzar con el video Suscríbete, activa la campanita Para que esté enterado cada vez que suba un video nuevo Y si Marco Torra, vamos a darle de una vez a esto Y si eres de México, saludo a Argentina Saludo para todas aquellas personas que me siguen Como podrán ver Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Nada más tienes que suscribirte Y ponerme, bro Quiero un saludo de tu parte Y te voy a saludar Y voy a poner tu canal de TikTok Me manda el capture por Instagram Y lo voy a poner para que mis seguidores te sigan a ti también Lo primero que tenemos que hacer Es crear una carpeta La cual se va a llamar TikTok.com.do TikTok.com.do Ya ustedes saben .2 así mismo Luego que tengamos esta carpeta La vamos a agarrar Y le vamos a mover Nos damos en archivo Y le damos a Android Todo el mundo tiene esta carpeta Android Luego que tengamos esta carpeta Lo que vamos a hacer A proceder Es a pegar la carpeta Luego que tendremos la carpeta aquí Vamos a entrar a la carpeta A la cual tendremos que crear otra carpeta Que se va a llamar TikTok.com.fama Y aquí lo ponemos TikTok.com.fama Fama Luego de que estén en esta carpeta Lo que vamos a hacer Proceder Es entrar a esta carpeta Que hemos creado Y vamos a crear esta Como les acabo de decir Soy yo el que me invento estos bugs Mi gente Para que no venga una persona Y quiera buscar mérito Por mi trabajo Soy yo el que lo hago Ahora tendremos que poner TikTok.com.fama Ah no no Puntos seguidores Mi gente me equivoqué Puntos seguidores Recuerden que tiene que estar Perfectamente creada Bien creada Y luego de esta Vamos a proceder A entrar a esta Pero En esta Vamos a poner TikTok.com.fama Y tendremos que poner El nombre de la persona A la cual queremos Esos seguidores Y vamos a proceder A hacer lo siguiente Hacemos TikTok.com.fama.fama.fama Punto Bella Park Esa hermosura Esa suculenta diosa Vamos a darle Vamos a ver que vamos a hacer Luego que entremos Le vamos a dar adentro Y vamos a crear otra carpeta Y vamos a poner seguidores Espera me faltó la i Seguidores punto Aquí tendremos que poner La cantidad de seguidores Que tenga aquella persona Lo que vamos a proceder Vamos a dar aquí Luego aquí Que son los seguidores Que ella tiene Y vamos a poner La cantidad que ella tiene Y una M Si es un millón es una M O si es mil También puede poner la M Eso no importa Y aquí vamos a poner Otra vez el nombre de ella Tiene que tener El nombre de ella De esa chica Esa suculenta Hermosa Luego que la tendremos Que ya Hemos hecho esto Ya el bus Está hecho Está hecho Y eso es todo Pero Para que vean Que esto si funciona Yo no soy como Algunos youtubers Que digo ya lo hice No No es así mi gente Suscríbete Activa la campanita Que yo te hablo Con prueba Usted verá Como me van a aumentar Los seguidores Y luego voy a eliminar La carpeta Para que usted vea Como se me van a ir Los seguidores Mi gente Porque yo le hablo La verdad a la gente No me gusta hablar De mentira A mis seguidores Lo que vamos a proceder Es a salir De toda la carpeta Nos metemos En Android Esta carpeta La cual la vamos a mover Aquí Afuera La vamos a pegar Afuera de toda la carpeta Como podrán ver Aquí la tenemos Esa es la carpeta Si entramos Usted va a ver Todos los procesos Que hice Demás volver otra vez Pero para que vean Que esto si funciona Y yo le hablo Le hablo con prueba Mi gente Suscríbete Activa la campanita Te lo repito de nuevo Vamos a entrar Como podrán ver Estos son los seguidores Que tienen Miren 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 Mi gente Que no es mentira Lo que yo le estoy diciendo Miren Esta es Su cuenta oficial Bella Por Miren Que está Verificada Luego que hagamos esto Yo lo voy a salir Para atrás Ve Salí Salí Voy a meter Voy a entrar A mi cuenta Como podrán ver Mi gente Tengo 87 millones .9 millones De seguidores Pero Para que vean Que esto si es verdad Volvemos a la página De Bella Paul Como podrán ver Miren Volvemos Miren los seguidores Que ella tiene Miren Estos son los seguidores Que tiene esta influencer Vamos a volver Otra vez Para Hacia atrás Para que vea Que esto si funciona Y voy a eliminar La carpeta Mi gente Para que ustedes Vean Como se me van A ir los seguidores Como podrán ver Miren los seguidores Ahí a donde están Y luego Voy a hacer lo siguiente Voy a salir Voy a ir A archivo A la carpeta A la carpeta A la carpeta Y a la carpeta Que hemos creado La voy a eliminar Miren Esta es la carpeta Que hemos creado Eliminada Se fue Todo el proceso Que hice Ahora voy a retirar Lo voy a seguir subiendo Ya ustedes saben Mi gente Suscríbete Activa la campanita Para que estés notificado Cada vez que suba Un video Y si quieres Un saludo Ve a mi cuenta De instagram Y dile loco Bro Mándame un saludo Yo te lo voy a mandar Mi loco Porque soy bien cool Y nos vemos Hasta la próxima En el otro video